Ah no, 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 faltó la vuelta de Juan Gabriel No, no, la vuelta de Juan Gabriel ¿Eh? ¿Cómo lo va a ser rara? Tiene que hacer la vuelta de Juan Gabriel, papá ¿Cómo, cómo se va a quedar ahí? ¿Ah? Si sos una quebradita, ya me di cuenta ¿Por qué me haces llorar? ¿Por qué me haces sufrir? Si nunca yo te la he encontrado a ti ¡Ay no! Así no dice la canción, ¿cómo va a decir eso usted? ¡Qué bárbaros! ¿Cómo que la canción decía eso, macha? ¡Macha! ¿Cómo que a usted le gusta jugar escondido, macha? ¡Ah! Oiga, hay más de uno que le encanta el escondido, ¿verdad? ¿Quién le gusta jugar escondido? En la isla del hombre solo, ¿qué tos? En el lugar escondido ¡Ah mami! Con una chiquilla, solo para uno O en la isla, ¿cómo se llamaba aquel más personaje que decía Tatu? ¿Cómo era que decía Tatu? ¿Se acuerdan cómo decía Tatu? ¿Cómo decía Tatu? ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡El avión! ¡Corre, Tatu, corre! ¡Se hace tarde! ¡Corre, corre, corre! ¡Por una vez me gustaría llegar tarde para el arribo! Tatu, nuestros huéspedes han esperando tanto tiempo sus fantasías Ciertamente no querríamos escatimarles ni un solo segundo Y el lugar del avión era ¡La imaginación! Mauricio, Dios guarde, pedirle la imaginación de Mauricio ¡Imagínese! ¿Ah? ¡Imagínese! O la del señor que está ahí Ese señor, mire, el señor tiene una imaginación ¡Oh, Dios mío! ¡Dios mío! Tengo a Marcela y tengo otra Marcela ¡Dios, Dios! Hoy es noche Porecito yo Mario, purecito nosotros Mario Yo estoy nada gordito Eso sí Hágame el favor y se quede ahí tranquilita No, 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 se me venga para acá ¿Y qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Por qué me enamoré? ¿Por qué? ¿Cómo que? ¿Por qué me la encontré? ¿Están me diciendo esas cosas? Ajá Living next door to Alice El vecino de Alicia Oiga, papi ¡Qué buen inglés! Ocha vez, yo con costo digo yes Para que te calles ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Living next door to Alice Oiga, papi Attention, please Attention, please Aquí el señor le va a enseñar A Marcela inglés ¿Ah? ¿Y usted qué está haciendo? Me dice Tenga cuidado, mami Tenga cuidado Usted no sabe a quién se le está rimando Ese chiquito ya tiene como cinco huilas El aplauso para el grupo Azavanes Alasán Para el grupo Alasán ¿Dónde está el aplauso para el grupo Alasán? Oiga, qué lindo Todos vamos con esto Y ya se armó la fiesta En Bar Restaurante La Terraza ¡Vamos, papi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¿No decía así? ¡Claro que sí decía!